Y ya estamos de vuelta en esta segunda parte de nuestro podcast de fin de año, en el que os estamos recomendando lo que más nos ha gustado de este 2018 en cuanto a entretenimiento cómic, cine, videojuegos y por lo visto sobre todo series ¡Continuemos! Venga, vamos a dejar que nos haga su recomendación ahora ¡Ay va, que me habéis pillado aquí despistado! No, 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 nunca ¿Pero por qué yo? Es decir, si yo acabo de hablar de una gran serie Pues ahora queremos que hable de una cosa diferente, que no sea una serie Cambio de tercio Cambio de tercio, cambio de tercio Bueno, pues voy a volver a recomendaros un podcast No es un podcast que haya salido este año, pero creo que este año han salido los chicos de La Voz de Horus que han ganado en las J-Pod de este año Así que chicos, a ver si nosotros nos ponemos las pilas y ganamos las del año que viene Sí, claro, como somos tan regulares con la periodicidad En ello estamos En ello estamos A ver, La Voz de Horus es un podcast de Warhammer 40.000 Vaya, no me lo esperaba Tercera referencia a Warhammer 40.000 en este podcast Vaya, vaya Oye, que yo no digo nada de vuestros gustos Sí que lo dices, sí que lo dices Pero lo que pasa es que no lo haces en antena Ah, bueno Que es un podcast que trata muy bien y está muy bien montado de verdad Sobre el trasfondo de Warhammer 40.000 Sobre todo el nuevo trasfondo Y hacen que sea interesantísimo el juego Yo lo recomiendo Si quieres ponerte al día o quieres un poco recuperar la nostalgia de eso de los tiempos de cuando jugabas Porque la verdad es que se lo curran mucho y creo que son sobresalientes cuando hacen dramatizaciones de alguna serie, alguna novela o alguna historia Colaboramos con ellos en la medida de lo posible es decir, tenemos muy buena relación y creo que este año el premio está más que merecido para ellos Desde aquí un saludo para los chicos de La Voz de Horus por el gran trabajo que han hecho y creo que nos debería de servir a todos como para tirar para adelante con este hobby o esta afición No sé si lo habéis escuchado alguno de vosotros No sé, pero solo escucharte ya estoy lagrimeando qué bonito, qué discurso Yo lo conozco el podcast por a ver si han ganado el premio y bueno, ya les conocí un poco antes sobre todo creo que les vi en la Free Wars no sé si el año pasado ya estaban también haciendo el directo pero siempre les ves ahí en este año sí que estaban ahí con los micros y tal y bueno, pues eso No, este es el primer año que han estado en la Free Wars y la verdad que muy majetones todos ellos insisto que merece la pena yo lo he recomendado muchas veces no sé si a Pacheco se lo ha recomendado sé que a mi hermano sí Sí, sí, a mí sí que me lo ha recomendado y bueno, también tengo la suerte de poder conocer a alguno de ellos y la verdad que es un podcast muy muy bueno y el premio ha sido más que merecido Oye, pues eso siempre está bien que halaguemos a la competencia a ver cuándo nos lo fichamos para nosotros No, no creo que no son competencia porque creo que primero que jugamos en bandos distintos es decir, nosotros no estamos especializados en un juego de Warhammer Ya estamos nosotros somos los orcos No, nosotros somos más generalistas somos mucho más globales en ese aspecto tenemos cabida para TVOs para series para Wargames etcétera así que no hay ningún problema Y para euros no se nos olvide No os preocupéis chicos os voy a doblar el sueldo como siempre Qué bien, qué bien Esto que quede grabado Sí, sí Claro como el doble de cero va a ser lo mismo nos va a dar igual Sí, efectivamente Qué tío Y ahora como hace rato que no hablábamos de series si me lo permitís voy a hablar de una serie oh, inesperado Y en este caso es una serie que se llama Castle Rock que está basada en los relatos de Stephen King y que a mí me ha molado me ha molado ese rollo y eso vale, confieso que Stephen King tampoco es que sea santo de mi devoción así que también puedo decir que esto es una especie de homenaje a nuestro desaparecido compañero Javi con el que empezamos el podcast que no ha podido participar aunque puede que lo escuchéis en algún momento del podcast de hoy y que es muy 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 fan de Stephen King quizá demasiado quizá quiere acostarse con Stephen King bueno, aquí lo hemos dejado dicho el caso es que esta serie digamos que utiliza 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 los relatos de Stephen King como punto de partida hay muchas referencias podríamos encontrar referencias a Cujo o Cujo o Cuyo a el resplandor y ese tipo de historias y todo se desarrolla en la ciudad de Castle Rock que es una ciudad que aparece en muchos relatos de Stephen King como la zona muerta Cujo creo que hemos dicho en el cuerpo que a lo mejor la conocéis por la película Cuenta conmigo en la que unos chavales van a buscar un cadáver que también fue parodiado en Los Simpsons a lo mejor os suena por eso sí, sí me suena más de Los Simpsons casi que de la película sabía sabía que iba por ahí y incluso incluso en la novela de de la cúpula la cúpula también que tuvo su su momento de gloria por la serie de televisión en la novela se comenta que Chester Mill que es el pueblo que se desarrolla está cerca a Castle Rock bueno me dejo de enrollar sobre el trasfondo y la historia en sí trata sobre sobre Henry Diver que vuelve a su ciudad natal Castle Rock porque ha aparecido un chaval no tiene nombre llamar el chico dentro de de la penitenciaría de la ciudad ha aparecido en una jaula justo después de ah spoiler el suicidio del alcaide a ver no es spoiler porque pasa en los dos primeros minutos vale y este Henry Diver es un abogado entonces te sonará verdad elfo sí, sí, sí nos conocemos todos los de la procesión nos conocemos todos claro Henry está por ahí todos los días y entonces le toca volver a su ciudad de la que había oído porque bueno por circunstancias no vamos a contar qué pasó y todo trata de quién es este tío el chico este que ha aparecido que no habla que no tiene nombre que que bueno tiene un misterio detrás que no os voy a revelar porque tiene tiene su su amiga está muy 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 bien tiene personajes muy bien desarrollados como es la madre del protagonista que tiene un capitulazo tiene un capitulazo que vamos a mí me ha encantado ese capítulo que va que va sobre sobre ella porque juega mucho con digamos la visión de la demencia de cómo nosotros gestionamos el tiempo cómo se desarrolla el tiempo como personas lo vemos cómo funciona pero y si tu mente está trastornada y no sabes cuándo es ahora y cuándo es el pasado pues ese capítulo es bestial o sea a mí me encantó no sé si vosotros habéis visto la serie no no tiene el gusto de verla es decir tiene una pintaza que que voy a tener que añadirla esta donde está en amazon prime también o no movistar movistar aquí hay que diversificar no pues mira tengo movistar también yo también sí porque cosas cosas de contratos para tener ADSL una ADSL fibra óptica y cosas después que me vas a contar sí yo por cosas de la vida diferentes pues pues os la recomiendo echarle un vistazo porque además es autoconclusiva es lo bueno que es es una historia cerrada y muy bien muy buena muy buena para amantes de Stephen King como Javi es muy muy recomendable porque hace muchísimos guiños yo no he pillado ni la mitad pero sí que hay un personaje que se apellida Torrance no sé si os sonará el resplandor entonces bueno pues tiene su historia también detrás y por ejemplo otro personaje es Alan Panworth que salen salen muchas novelas de Stephen King que eso me he enterado yo posteriori y es un personaje recurrente que es un serif y tal también está es uno de los personajes y está muy 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 bien os la recomiendo para aquellos que tengáis movistar claro o los que no o los que no y a continuación le vamos a dar la palabra a Karim que hace mucho rato que no habla el pobre sí además aún no he hablado de ningún cómic y bueno este año he leído cómic pero lastima lo único que no ha sido de este año excepto este por eso es el mejor cómic del año bien premio del año y bueno además porque de nuestros grandes amigos Palomino y Terce que es el cómic sobre la mesa que salió por ver Kami este año y el juego uy el juego el libro el cómic en cuestión es una recomendación recopilación de tiras cómicas y acerca del mundo de los juegos de mesa y sobre los juegos de mesa y además tiene reseñas sobre más de 50 juegos y tal y bueno es a color está la edición la verdad que está muy cuidada está muy muy simpático muy asequible y a mí cuando lo leí me resultaba que es cercano para cualquier persona ya no solo para un jugador ya no como yo sino uno más medio yo creo que ese cómic se lo puedo dejar a un compañero del curso y se lo lee y seguro que quiere jugar alguno de esos juegos que salen ahí pues oye vosotros seguro que lo tenéis seguro que alguno lo tiene lo tengo aquí en la estantería y lo tendrá lo tendrá seguro que como yo dedicado con un dibujito hombre que para eso somos familia todos claro hombre para eso los vigilamos constantemente efectivamente bueno ahora va a contarnos algo no 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 espera un momento lo siento por interrumpirte otra vez Aarón vaya pero es que no dejan de llegarme audios de amigos míos y y nada y es que a ver a este amigo no le puedo dejar sin que nos deje su recomendación así que Dani cuenta a ver que nos vas a recomendar hola amigos soy Tan de Naranja y el juego que os quiero recomendar que más nos ha gustado de este año es sin duda Isla Calavera un juego muy pequeñito que llevamos siempre encima y que lo jugamos en cualquier parte y que se basa básicamente en tirar dados un montón de dados que tienes que tirar y elegir siempre lo que más te convenga para conseguir más puntos dependiendo de una carta que hay en juego en ese momento cuenta cientos y miles de puntos lo cual es muy divertido y muy llamativo para los más pequeños también y sin duda ha sido el exitazo de este año un saludo y nos vemos K a ver que es lo que tienes para nosotros voy a seguir con el tema del cómic vale y voy a recomendaros un cómic es bastante raro pero me parece interesantísimo se llama Los asesinatos del lunes negro es un cómic en el que nos viene a decir que todo el mundo desde que lo conocemos se basa en una especie de dios chuloide y en el que se rige por las leyes del mercado entonces los sectarios de este cómic digamos que son economistas son economistas y de hecho lo que hacen es es jugar a la bolsa con las con las vidas y con las almas de todos nosotros sin que nosotros lo sepamos Kaka escucha creo que no se está leyendo un cómic creo que eso era el periódico no, no, no es un cómic de verdad eran páginas salmón no, no es un cómic no la verdad es que cuando lo empecé a leer me costó un poco saber de que de que iba la historia de que iba el juego porque entra muy a saco vale es decir de todo este todo este rollo que os estoy contando del juego del juego económico de pujar por almas de pujar con vidas lo resumen muy bien en el primer capítulo de que va pues evidentemente hay un asesinato pero es un asesinato de uno de estos sectarios que nadie sabe a que es debido y un detective empieza a investigarlo a la par que digamos que el holding empresarial de sectarios empieza tiene que reestructurarse y empieza ahí un poco empieza a indagar empieza a ver como funciona la secta lo malo que el segundo tomo ha salido la semana pasada lo tengo pero no he podido leerlo así que no os puedo más que recomendar que lo leáis y os quedéis con la cabeza loca para mí ya os digo que es una fuente de inspiración para alguna partida de chulu para alguna partida de cultos innombrables me parece un gran cómic a mí me da un poco de pena tío porque te lo voy a quitar y no vas a poder leer este segundo libro oye tengo tengo una duda es decir este podcast iba sobre cosas que nos han molado este año y veo que lo que realmente tú estás apuntando es las cosas que nos tienes que quitar cuando nos visites hombre a ver esto era una lista de la compra pero sin comprar claro ya lo probes tú claro ya veo yo sí 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 pues oye me ha gustado me ha picado el gusanillo de este cómic tiene buena pinta ya sabéis que con chulo todo mejora bueno estoy temiendo darle la palabra a Pacheco porque no sé cuál de sus opciones va a escoger a continuación venga quieres que te dé la satisfacción del momento que estabas esperando ay dios mío bueno yo lo que voy a hacer es una recomendación por una de esas series tan polémicas y que Aaron cuando hablábamos de preparar del podcast casi me quiere cortar la cabeza lo que no sabe él es que tiene un sniper ahora mismo apuntándole y sí pues quería hablar de vamos a hablar de The Walking Dead esa serie tan tan desnostada que está es verdad que es una serie que que ha bajado van a pasar tantas cosas en tu reseña como en la serie pues quizás va a estar un capítulo de The Walking Dead en el que no pase nada o es el principio de temporada no esto va a ser final de temporada fuegos artificiales esto va a ser frenético por todo lo alto hombre todo hay que decir que es verdad que la serie ha pasado por un bache importante lleva unas últimas temporadas de bajón hay que reconocerlo y unas primeras temporadas por amor de dios la segunda temporada esa en la granja en la que no pasa nada no hay zombies solamente está aquí el granjero este de es mi granja haced lo que yo diga pero no me dirás que la tercera temporada es era K ¿no? sí era K era K pero vamos pero me da igual es decir es que no Walking Dead es una serie pero no me dirás tomamos nota de que a K no le gustan las autobiografías pero no me dirás que por ejemplo la tercera temporada con el gobernador es por ejemplo muy muy buena quizás es que a mí ya me tocó en la línea de flotación la segunda temporada es decir que no pasara nada y y y más y más y que si no 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 ya no llegué con fuerzas para aguantar algo en la tercera es decir en cuanto me aburrí dije mira esto no es para sí que te aburriste pronto hombre todavía haberle quedado una buena oportunidad a la tercera temporada y es verdad que luego a partir de ahí y a la cuarta y a la quinta y a toda pero para qué discutís si quieres ver si quieres ver la serie eso tienes que ver el primer y último capítulo de temporada por ejemplo con eso ya tiene más que suficiente esta nueva temporada la novena que parece sorprendente que hayan llegado tan tan lejos es verdad que lo que parece sorprendente es que la hayas puesto en la lista bueno la he puesto en la lista porque creo que es importante destacar cuando las cosas se hacen bien por una vez y es cierto que haber sido otro año no la habría puesto en la lista pero es una serie que llevo viendo desde el principio y esta es la primera que de verdad me ha despertado un cierto interés por seguir viéndola los primeros episodios son muy lentos es decir después de nueve temporadas la novena es la que te ha desperado interés después de la cuarta baja un poco la cosa y es verdad que esta novena empieza bastante floja pero plantea un cambio de la partida totalmente nuevo es decir es un reinicio a todas luces todo lo anterior prácticamente desaparece y la serie vuelve a comenzar es decir perfectamente puedes haber dejado la serie en cualquiera de las anteriores temporadas que si te reenganchas ahora a la nueve encuentras una serie que es totalmente diferente que no tampoco tienes por qué saber qué es lo que ha pasado hasta ahora no hay ningún problema y quizá pueda ser un buen punto para que la gente se reenganche todos aquellos que como Kaz que decidieron abandonarla en su momento puedan reengancharse a estas aventuras porque cambian prácticamente muchos de los personajes y quizá aquí esté contando más de lo debido ahí se está yendo ya bueno tampoco tanto que cambian que cambian mientras digas cuáles no además mientras no digas cuáles exactos el hecho esta temporada la han vendido con un spoiler así o sea todo el mundo sabe lo que pasa exacto todo el mundo que a más o menos más seguida la actualidad de Walking Dead sabía perfectamente que era lo que iba a pasar que Rick se dejaba que personaje que para mí ha sido una mala estrategia porque claro para alguien que yo entiendo la estrategia de querer captar a gente que dejó la serie pero para una persona que los lleva viendo como tú o como yo que lleva viendo todas las temporadas poder disfrutar de esa despedida cuando ya se dejara pasar fue para mí fue erróneo pero claro entiendo el marketing de querer captar a los antiguos espectadores que veían la serie sí efectivamente fue una estrategia más dirigida a aquellos que en su momento han abandonado la serie que en verdad por premiar un poco aquellos que le han sido fiel durante todas estas temporadas porque ya sabes un poco te adelantan lo que va a pasar sí además en esa estrategia de marketing por así decir sí que la han hecho bien porque la serie está estructurada de una forma rara porque eso que se supone que todo el mundo sabe que pasa lo normal es que pase en el capítulo 8 para que cierre la mitad de la temporada pero en cambio te lo ponen en el medio para que veas lo que pasa después si te enganchas a ese después que para mí está bastante bien y promete bastante y sí que coincido que la novena temporada esta novena temporada ha pegado un cambio bueno que viene dado por el cambio de subrunner principalmente cambiaron al final de subrunner sí esta temporada ha cambiado y ya no es tanto en la supervivencia como como en el que hacemos después ya hemos sobrevivido ahora vamos a formar una sociedad y a partir de esa idea está sucediendo lo que viene sucediendo ahora efectivamente es un cambio de paradigma ya no es el vamos a sobrevivir frente a los peligros del mundo que en estas últimas temporadas ya no eran solo los zombies sino que eran otros grupos de humanos ahora ha cambiado todo y lo que quieren es reconstruir la sociedad y la serie ha evolucionado hace una serie más de intrigas políticas por así decirlo que es lo que le está dando un aire fresco y bueno pues por eso he decidido incluirlo en esta lista de recomendaciones del 2018 para aquellos que en su momento abandonaron pues quizás se piensen en volver y darle una nueva oportunidad ya lo digo no hace falta ver lo anterior para poder reengancharse a lo nuevo cosa que también han hecho muy bien con Fear the Walking Dead que han hecho como un reinicio por ejemplo y han dado otro aire y ha cambiado muy para bien al menos en la primera parte de la última temporada bueno voy encargando otro sniper para Karim por favor sí no pero bueno es verdad que fue una de las reseñas que se hicieron en el cornetín está ahí escrita y es verdad que la primera parte de la temporada de Fear the Walking Dead es muy buena y sin embargo y la segunda parte sin embargo es todo lo contrario es todo lo que precisamente ha aburrido a la gente pues ahí te lo meten durante ocho episodios que son insufribles sí bueno pues por orden del jefe voy a hacer yo la siguiente reseña y venga adentro cabecera bueno ha llegado ha llegado el momento de hablar de CSI CSI Nueva York siglo XIX en concreto The Alienist que podéis ver en Netflix que es un es una serie de CSI básicamente ambientada en el siglo XIX porque oye el doctor Laszlo Kreisler está llevado por Daniel Brühl hace hace de doctor que como lo llaman alienista pero llamémoslo loquero de criminales y necesita a la policía que encuentre a un asesino en serie cuando todavía no sabían que existían los asesinos en serie y se junta con Luke Evans que he de destacar que tiene que hace un papelón para mi gusto porque no es el personaje que suele hacer él él suele hacer ahí de machote de tío buenorro tal y aquí hace de dibujante de periódico alcohólico y bastante bastante acobardado y la verdad es que no sabía cómo iba cómo iba a estar esta serie y al final al final me gustó y también también he de decir que es anacrónica mete conceptos que no deberían estar en esos tiempos todo lo que tú quieras pero oye es una historia que se deja ver y está muy bien muy bien llevado metiendo al personaje de de C.O.D. Roosevelt que haciendo cuando era jefe de policía en Nueva York que también fue ahí que yo me quedé pensando este no es el de noche en el museo y la verdad que está está muy bien vosotros vosotros lo habéis visto yo sí lo he visto vale pero que no nos interesa porque me iba a robar esta reseña te iba a robar un par de ellas pero vamos he sido bueno yo sí lo he visto y fue una sorpresa porque fue me saltó de estas cosas de porque te ha gustado Mindhunter te recomendamos el alienista y digo esto bueno no tengo nada que ver de momento pongo el alienista y la verdad que me enganché rápidamente estoy de acuerdo contigo es decir sí se toma unas licencias en plan de ¿cómo lo has llamado tú? anacrónicas anacrónicas pero es que es que es es muy interesante la decir te engancha ves ese Nueva York sucio que te había que ver en la época me parece me parece un un descubrimiento buenísimo sabes que hay un segundo libro ¿no? es decir lo que pasa es que no sé si servirá para hacer una segunda temporada bueno dijeron que iba a ser segunda temporada así que sí en principio era mi serie pero la han renovado o sea mira menos mal que tenemos a Karim aquí que es el máster de las series Wikipedia y nos termina poniendo bueno no me yo en Karim me creo que lo sepa es decir no no creo que haga falta la Wikipedia no le he llamado a él Wikipedia ah vale pues para mí ha sido una de las grandes series y estoy de acuerdo en todo es decir desde que desde el aspecto que tienen los personajes el personaje del dibujante me parece buenísimo porque es no es perfecto en absoluto es genial es genial como lo lleva el rollo este alcohólico el que le quieren casar y él no está muy convencido me parece muy 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 buena la serie ¿alguno de vosotros también la habéis visto? yo no yo la tengo también ahí a puntas pendientes yo tampoco la he visto pues nada ahí ya tenéis más recomendaciones sí y lo ha ordenado el jefe bueno le ha ordenado por una sencilla razón chicos es decir es buena es buena quería dejarlo claro porque me voy a ir ahora mismo voy a dejar el podcast en manos de 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 Aarón que que lo hace muy bien vale entonces bueno súbeme el suelo te lo vuelvo a duplicar tú chicos chicos tengo a alguien en el móvil mirad quién es Andrés Palomino hola soy Andrés Palomino autor de hits musicales como por ejemplo Soy Rolero y bueno del 2018 me voy a quedar con con algo que quizás no es la mejor película de la historia ni la del año seguramente pero que a mí me trae unos recuerdos muy 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 buenos y estoy muy contento de haberla visto este año que ha sido Ready Player One que a ver como adaptación del libro a lo mejor no es muy 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 fiel y hay muchísimas cosas del libro que nos hubiese gustado ver en pantalla y que no hemos visto pero que cuando la fui a ver primero que está muy buena compañía y pasó un muy buen rato y segundo que es una película entretenidísima en la que Steven Spielberg pues bueno demuestra que esto de hacer cine pues se le da bastante bien este chaval que está empezando está muy bien es muy chula los referentes frikis que meten que son un poco distintos a los del libro molan mucho y la verdad es que es muy espectacular y es un espectáculo audiovisual muy muy guay y para los frikazos como yo pues nada es un festín y un festival lo dicho muy buen año que vaya muy bien a tope con el cornetín bueno muchachos y oyentes un placer estar con vosotros como siempre y os veo enseguida muy bien hasta luego hasta luego hasta luego bueno pues ahora nos hemos quedado mancos así que como ya he intervenido yo vamos a dejar que hable Karim que sería tu turno que no estés ya que estamos con una serie vamos a ir con otra serie y ya que antes había mencionado un producto nacional pues ahora otro venga así me gusta una serie de Movistar que se llama el día de mañana es una miniserie de seis episodios y está cerrada también está basada en un libro y su creador director es Mariano Barroso y bueno pero un momento esto no es lo de la película esta que hay una catástrofe y se se congela el mundo sí tiene el mismo nombre sí ah vale estaba yo pensando muy que raro que tiene el mismo nombre pues esta serie de este año 2018 bueno aquí decir que Movistar está haciendo un gran trabajo con las series que está sacando y en esta serie nos cuentan la historia de Justo Gil que es un chaval de pueblo que que llega a la Barcelona de los años 60 que es es una de las partes interesantes de la historia ver esa Barcelona como como va evolucionando a lo largo de los años y el chico es muy ambicioso tiene tiene mucha cara mucha garadura mucha dala mucha labia llega a Barcelona con su madre y y sin nada se mete llega ahí a casa de en el primer capítulo a casa de su primo y se mete ahí con la abuela que da mucha pena porque se está muriendo y el primo dice pero si no te conozco yo de nada y bueno pues venga eres mi primo te acojo en mi casa o sea que esto es comedia no 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 es un drama ostras por tal como lo has contado si si porque al principio es así es un tío chapalante con mucha cara y que claro te viene tu primo con su madre que se está muriendo no lo vas a dejar en la calle pues luego va escalando con su ambición en la sociedad a su primo ya le deja desterrado que es el primero que le da trabajo y luego se le encuentra por ahí como tú a mí no me conoces de nada no me vuelvas a hablar y tampoco se puede contar mucho más porque sería un spoiler en sí no entonces pero la serie está muy bien contada tiene un gran guión una muy buena banda sonora y bueno los actores actrices que son justo Gil y el Sori y el Pla y luego sale Aura Garrido también sale Jesús Carroza y Carra Lejald por ejemplo ay que me gusta a mí Aura Garrido sí 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 pues está muy bien en esta serie y el final es muy es muy impactante es una serie que bueno son seis episodios o sea que se ve muy fácil y te encuentra también un poquito del franquismo en en la Barcelona de aquellos años de los 60 inesperado una producción española en la que se habla del franquismo claro si es histórica pues se tiene que hablar del franquismo en los 60 pero bueno no se habla mucho si lo toca así de lado bueno eso ya es la primera lo toca de lado sí lo toca de lado por más que nada por un policía simplemente o sea no no es nada más y nada yo recomiendo que la veáis que le deis una oportunidad al producto nacional que se está haciendo ahora gracias a Movistar y bueno hay otras grandes series que han salido en Movistar y también en otras plataformas no nos podemos quejar de que ya van evolucionando bastante las producciones españolas también hay que decirlo sí 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 que ya no es todo lo serrano efectivamente hombre por suerte bueno Pacheco ¿tú esta la has visto? no no la he visto tampoco no tengo Movistar así que como no me paséis alguna de vuestras claves va a estar complicado a ver K ay no que K se ha ido yo tengo una clave cedida o sea que ya no la puedo hacer de más ¿y tú de qué nos vas a hablar ahora Pacheco? pues yo os voy a hablar de un juego de mesa de Magnite y aquí quizá voy a hacer un poco un poco de trampa porque el juego original salió en el año 2011 pero se acaba de editar una edición definitiva que ha salido además este año ay lleva todos los DLCs exacto y justo lo bueno que tiene es que lleva todas las las expansiones todos los DLCs incorporados cartas extra miniaturas bueno la verdad que es una muy buena oportunidad para aquellos que en su momento no pudieron hacerse con el juego pues que puedan acercarse a este juego y más encima traducido al castellano lo cual te quita a veces esas dudas de interpretación de las reglas en inglés lo que quiere significar cierta palabra eso crees y te permite bueno bueno lo culo duro siempre ha habido en todos los juegos y para el que no sepa de de qué va pues bueno es un juego media mezcla entre juego de mesa media mezcla entre juego de rol en el que te puedes poner al mando de uno de los cuatro magos más poderosos de la tierra y vas avanzando por una serie de casillas para intentar ir viendo rectos superar misiones son casillas en forma de hexágono y puedes pues hacer muchas cosas conquistar ejércitos conocer hechizos un poco al estilo Dangan and Dragons ir por cuevas mazmorreo la verdad que es un juego que es muy muy completo y una de las grandes virtudes que tiene además es que es para cuatro jugadores pero también te permite jugar una versión en solitario que es muy 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 satisfactoria y ir planteándote tú una una historia y bueno quizás con este poco de trampa por eso lo vamos a meter en el año 2012 oye que si yo creo que entra porque si se ha editado aquí en España este año pues ya está ya está hecho igual que igual que K ha hablado de Batman de Caballero Blanco además que además que es un es un jugazo yo lo jugué en su día cuando salió en 2000 2011 2012 por ahí lo jugaba un par de veces creo que tiene diferentes modos de juego por lo que recuerdo lo que lo hace muy irrejugable sí sí creo que una vez lo jugué no sé si sería todos contra todos o algo así y luego otra como una aventura entre todos y me volvió loco en aquel tiempo lo que pasa es que hoy en día ya no tengo tiempo para jugar juegos en el que vayas haciendo una historia tipo Legacy no puedo no tengo tiempo para juntarme ni tengo la ocasión de juntarme siempre con la misma gente es la pena hay que nos hacemos mayores sí por eso la versión solitaria ahora que está saliendo de muchos juegos el poder jugar tú solo a un juego es un valor añadido muy importante lo entiendo sí y me parece me parece estupendo y tengo muchos amigos que sin jugar solitario pero a mí a mí no me llama jugar solo a mí en juego de misera me gusta jugarlo con gente aunque sea ahí para que estar todos juntos y tocarse como hacemos aquí ahora mismo bueno pues ahora voy a hablar yo ya que hemos cambiado un poco los turnos con esta despedida prematura de nuestro redactor jefe voy a hablar de un videojuego que hacía rato que no hablábamos de videojuegos y en este caso es de este año ha salido ahí no tan reciente como los Assassin y el Red Redemption es el Ni No Kuni 2 que salió también para PC para PC y consolas y está desarrollado por Level 5 que no sé si es un desarrollador de juegos que os suene mucho pero a lo mejor os suena en sus juegos no sé por poner un ejemplo el profesor Leito ¿nos suena de algo? sí, claro sí que me suena sí y si tenéis niños ¿os suena el Yo-Kai Watch? no sé ya no yo por ahora niños no tengo bueno pues ha hecho juegos así muy muy conocidos pues el Dragon Quest 8 de la Play 2 ese también fue muy muy bueno y aquí han desarrollado un juego de rol también que es bastante bastante bueno porque han mezclado han mezclado digamos estilos yo lo definiría como una mezcla de juego de rol estrategia en tiempo real gestión de reino y first dates joder pues es una buena combinación ahí lo dejo a ver tiene una explicación la historia de rol es un juego de rol un juego de rol japonés con su historia sus personajes sus desarrollos sus luchas luchas que utilizas además es en tiempo real no es por turnos y la estrategia en tiempo real es porque hay fases en las que tú utilizas un ejército y tienes que avanzar con él e ir derrotando a diferentes a diferentes enemigos incluso rotando la formación porque dependiendo de qué tipo de soldado lleves derrotarán a uno será más débil etc lo de gestión de reino porque el juego se llama Ninokuni 2 el renacer de un reino o sea que esto supone que vas a rehacer tu propio país y en la gestión de reino pues tienes que ir desarrollando tu nueva ciudad poniendo nuevos edificios que te van dando mejoras que luego se ve que te van desarrollando tu personaje que eso también está muy bien y lo de First Days por qué viene conocéis el programa de televisión First Days que va de citas básicamente si la verdad que aunque sea estos ratos que haces Zapping es un programa que a veces recurrimos a ello por culpabilidad yo diría que lo he visto bueno pues me recuerda eso porque en las quests secundarias que haces mientras haces la gestión de tu reino lo que haces básicamente es juntar a la gente de tu reino a todos los ciudadanos los vas juntando unos con otros en diferentes quests me pareció muy loco esa parte y la historia pues va de un chico al que pues oye le derrocan iba a ser iba a ser el próximo rey porque acaba de morir su padre pero ocurre un golpe de estado y él tiene que huir y cuando termina de huir que os digo que el prólogo me duró una hora para escapar de ahí madre mía pues le acompaña un hombre que viene de digamos que un mundo alternativo que sería como el nuestro y ese hombre es el presidente de los Estados Unidos que acaba de morir porque le ha caído una bomba nuclear a Manhattan y aparece en ese mundo mágico ayudando a este chaval además aparece de joven por lo que sea la magia funciona así mueres como presidente de Estados Unidos y apareces como un viparacho joven con espada en otro mundo mágico y se convierte en su consejero y a partir de ahí siguen una epopeya los dos juntos consiguiendo gente porque digamos que el sueño de Evan que es el protagonista es reunificar todos todos los reinos de ese mundo mágico para que haya paz mira que chico más idealista a todo esto les acompaña también su animal totémico mágico que es un pokémon amarillo redondico y que cecea vale o sea todo muy normal y que ah y bueno es un tipo pokémon que además evoluciona a dragón eso es eso es bien se llama por cierto su nombre es chumbo los que hacen las localizaciones telita y la verdad es que aparte de esta historia típica de pues eso chico conoce a chico y le ayuda a crear su reino pues todo la parafenale que hay detrás el modo de juego está está bastante bien y esa mezcla mira me ha aburrido de hacer de estar luchando contra monstruos y tal vamos a jugar una batalla oye pues eso siempre se agradece un poquito de variedad así que por eso le he incluido en esta lista de los mejores de 2018 vosotros con tanta variedad de cosas es fantástico y es un juego que lo que veo que es muy loco ¿no? sí, sí a mí me parece muy loco un viaje psicotrópico desde tu ordenador sí de ordenador o en consola lo podéis jugar bueno eso y a ver también os digo que Level 5 es un un grupo un desarrollador que no defrauda que siempre ha hecho juegos de rol muy buenos yo le conocí por Dark Chronicle en la Playstation 2 que ya metía cosas de desarrollo de ciudades de construcción eso que se les ocurrió a Bethesda después en los Fallout y tal pues eso ya lo tenía incluido y la verdad es que es recomendable y creo que ahora sí tenemos conexión con Karim ¿sí? ¿estás ahí? sí bien, bien te hemos recuperado pues cuéntanos ¿qué nos vas a recomendar ahora? bueno pues ahora voy a traer un juego de mesa porque también juego y juego mucho la verdad pero no juego tanto el problema es que no juego tanto juego nuevo como me gustaría a mí y en esta ocasión pues voy a traer el juego que ha salido hace muy poco justo antes de ese recientito sí se llama Coimbra es un juego de los italianos Brassini y Gigli que fueron los que crearon en el Lorenzo el Magnífico es un juego que se juega muy ágil en unos en una hora hora y poco lo puedes jugar en él representamos a familias prestigiosas que pretenden conseguir la influencia de los miembros del consejo de los mercaderes de clérigos y eruditos y con una mecánica de colocación de dados mediante la cual también vamos a pujar con esos dados por las cartas que queremos vamos a intentar hacer una especie de colección de cartas un set y así conseguir esa influencia también tenemos un mapa por el que podemos ir viajando y tenemos unas cartas de objetivo que podemos ir a hacer o no o sea el juego tiene muchas estrategias es muy variado y creo que es un juego bueno tiene una tiene una dureza interesante dureza no es un juego familiar ¿te refieres a que las fichas son duras? no la dureza es lo que cuesta comprender y jugar al juego más o menos por así decir entonces no es un juego familiar pero es un juego que cualquiera que haya vosotros que habéis jugado juego de mesa lo podréis jugar y entender y a la segunda a la primera ronda a lo mejor estáis ahí un poco perdidos pero a la segunda a la vez pilla el truco y sabéis más o menos lo que hay que hacer y y el juego además es muy vistoso tiene unos colores muy bonitos unos componentes también muy buenos y y llama mucha atención ¿no? porque ¿para cuántos jugadores es? es hasta cuatro jugadores y y ya te digo se juegan cuatro rondas hay un jugador que es el que tira los dados y luego vamos a ir eligiendo los dados cada dado de color eh aparte de para pujar y coger una carta de ese color nos sirve para para ganar influencia en ese tipo de color ¿sabes? eh tienes que hacer un combo ahí vas haciendo combo con con los dados y las cartas y es un juego que se hace muy dinámico muy divertido y por eso lo recomiendo es es ya te digo es un juego muy reciente y creo que que además como es un juego así corto el problema que tiene para mí que me gustan los juegos más complejos es que es muy corto a mí en una hora hora y cuarto creo que lo jugamos se me quedó como quiero más quiero más ahora que le estoy sacando la chicha madre mía masoquista el ansia el ansia por cierto una cosa de antes se me olvidaba decir en mi reseña de Nino Kuni 2 para para rematarla a vosotros os gustan las películas de Ghibli si bueno pues el estilo de dibujo es directamente del estudio Ghibli o sea es una preciosidad así que ya está que maravilla que se me había pasado por dios uno de los puntos fuertes por cierto Pacheco ¿tú has jugado al Coimbra? no no he jugado al Coimbra y quería hacerle una pregunta siendo un juego tan tan corto es decir una vez que lo acabas te dan ganas de jugar una partida automáticamente una segunda partida o es un juego que bueno que deja de reposar es un juego que que engancha y ya te digo al ser corto sí que le echaría le echaría otra partida sí es lo bueno que tienen a veces los juegos que son más cortos que siempre te animan un poco una vez que juegas la primera partida que conoces las mecánicas y ya te adaptas a ellas la segunda partida siempre se disfruta muchísimo más que la primera y la verdad que bueno pues juegos que son a lo mejor excesivamente largos el jugar una partida más de seguido una segunda partida más de seguido quizá no es lo recomendable y bueno pues mira esta es una de las listas que uno de los juegos que apunto en mi lista para echar una partida cuando queráis veis es que esto es la lista de la compra ya lo estaba diciendo me acaba de llegar una nota de audio de un buen amigo mío que quiere participar en el podcast del cornetín si os parece le voy a dar al play hola buenas soy Daniel El Gordo Pérez soy el cantante y guitarrista de Gresca y bueno me han pedido mis amigos del cornetín de Gondor que hable de una serie que se estrenará en este 2018 perdón que vamos a dejar atrás y bueno pues la serie de la que voy a hablar un poquito es Altered Carbon es una serie que además encontré por casualidad buceando por Netflix porque no tenía nada para ver y me gustó la portada leí un poco la sinopsis y me atreví a verla y es una serie que me ha sorprendido muy gratamente está basada en un libro de Richard K. Morgan y habla un poquito de una distopía futurista en el que las personas ya no mueren sino que trasladan su conciencia a otro a otro cuerpo como si me quitaran el cerebro y lo pusieran en otro cuerpo y hay una brecha muy grande entre ricos y pobres que se pueden permitir el cambiar de cuerpo y los que no y bueno la serie va sobre la investigación de un crimen despiertan a un mercenario que le meten otra conciencia diferente pero ese personaje tiene recuerdos de su anterior cuerpo y bueno es un poco una rayada de serie pero me sorprendo muy altamente al principio al actor principal no me lo no me lo creía mucho el papel pero a medida que fueron pasando los capítulos te vas haciendo al actor y la verdad es que fue una serie muy buena con con una carga digamos moral bastante importante que te hace darle vueltas a las cosas y pensar si eso fuera posible hasta que punto sería sería bueno que no que no existiera la muerte que se pudiera trasladar tu conciencia a otro cuerpo y vivir infinitamente para mi ha sido una serie espectacular estoy esperando con ansia que salga la segunda temporada que saldrá el año que viene aunque no voy a hacer spoilers pero bueno dicen que la segunda temporada va a tratar es otro otro personaje es otra historia diferente no va en relación con la primera y nada os animo a verla os animo a seguir al cornetín de Gondor que escriben cosas muy chulas y nada un saludo para todos y por cierto Pacheco tú tenías también un juego del que querías hablar ¿no? sí tengo un juego este no no le tengo pero sí que tengo muchas ganas de echarle lo guante es Blitzball bueno pues es un nuevo juego que han sacado Games Workshop basado en el popular juego de Blutzball Blutzball esos enfrentamientos entre equipos de fútbol americano donde lo más importante no es marcar y ganar el partido sino dejar a tu rival herido y con el equipo más destrozado posible o sea fútbol americano fútbol americano sí pero más violento y es verdad que en esta nueva edición de Blutzball pues bueno un poco igual que repensando en su estrategia con el Kill Team también querían sacar un juego que fuera más ligero que apenas una hora o 45 minutos pudieras jugar un partido completo y con muy muy pocos jugadores esas serían las diferencias principales entre el Blutzball clásico normalmente son partidos que te llevan una media de unas dos horas y media tres horas jugarlos donde bueno pues alineas 11 jugadores y vamos el fin en sí es ganar a tu contringente pero por mucho que planees la estrategia al final una mala tirada de dados será lo que te arruine el partido aquí en Blutzball esos factores no son tan tan relevantes al ser un campo más pequeño con menos jugadores y es un juego muy muy de iniciación para aquellos jugadores nobeles que quieran acercarse a este mundo más complejo de Blutzball y yo la verdad que le tengo muchas ganas porque bueno todo el mundo habla bastante bien de de él y seguramente sea una de las cosas que ponga en mi lista de navidades este año pues nada cuando te lo compres ya sabes a jugar con nosotros a enseñarnos vosotros sí que jugáis a Blutzball o habéis jugado alguna vez ay yo lo tengo en Steam ese va a ser mi comentario sobre los juegos de mesa ese lo tengo en Steam yo no yo cero sabemos que sabemos que casi juega sí yo también juego con él tenemos una liga donde participamos casi 16 personas es un poco locura a veces pero bueno pasamos muy buenos ratos y ahora toca toca esta película que me tocaba a mí y que no sé si alguien me iba a robar también Karim puede ser que esta también la tuvieras tú ¿verdad? yo la cedí gustosamente gracias muchas gracias bueno vamos a hablar de Vengadores Infinity War esa película sí sí era la película que todo el mundo quería comentar y yo creo que bueno al final la pusisteis primero y todos los demás te hemos respetado el turno así me gusta así me gusta no como otros quiño quiño bueno pues estamos ante la tercera película de Vengadores en la que todas las líneas argumentales de las películas del universo cinematográfico de Marvel se unen encontramos aquí que se unen Iron Man Hull Thor Guardianes de la Galaxia Doctor Extraño el Spiderman nuevo Capitán América Black Panther y espérate me falta alguien ah no que Ant-Man no le invitaron Ant-Man no viene a la fiesta ni ojo de halcón ni ojo de halcón es verdad ojo de halcón pero por favor porque no tenga poderes que más da pobrecito y tampoco sale apenas Nick Fury bueno pero hombre hace su guiño aparece ahí porque Nick Fury está desaparecido en la sombra ahí exactamente echo de menos que no estén los de S.H.I.E.L.D. también te digo bueno para la película de Capitán a Marvel vuelve S.H.I.E.L.D. y vuelve el agente Coulson hombre pues está muy bien el caso es que en esta película pues se unen todas estas tramas y por fin aparece el malo que siempre estaba entre bambalinas ese señor de la barbilla extraña conocido como como Thanos o Cable ya no sé dónde empieza Josh Brolin y dónde acaba él y digamos que aquí se juntan tantos personajes que parecería que no te ibas a no le iba a dar tiempo a mostrarte nada de ellos que iba a ser una película coral en la que solo iba a saber manporros pero gratamente se ve que sí que se pueden desarrollar los personajes en este tipo de películas y eso fue una de las cosas uno de los puntos fuertes que me llevó a ponerlo en la lista y y la verdad es que tiene sus momentos memorables pero sobre todo dados por Thanos o sea digo digo desde aquí que una buena película siempre tiene que tener un muy buen malo y en este caso me parece que Thanos es un es una buena elección no porque sea un malo porque sí que eso me revientan y son son siempre en Marvel muy dados a utilizarlos en sus películas sino que es un malo que tiene sus razones tiene su porqué y está haciendo lo que está haciendo porque sus convicciones son esas y es una es uno de los puntos a favor de esa película muy grande que es tener un malo que con sentido que eso oye quieras que no es difícil encontrarlo vosotros a vosotros que os parece este Thanos me pareció vamos que creo que eleva muchísimo el nivel de la película creo que el título es engañoso eso de vengadores tendría que haberse llamado directamente Thanos la película porque yo creo que es el que le roba el protagonismo a todos los personajes y tiene unas motivaciones que si lo piensas fríamente yo creo que cualquiera no a lo mejor con las medidas gráficas que él aplica pero sí que son son comprensibles y que quizá todo el mundo alguna vez se ha planteado de bueno si el mundo estuviera al borde del colapso y yo tuviera la herramienta de solucionarlo ¿qué haría? es un malo con el que puedes llegar a empatizar y de verdad comprenderle y por un lado claro no quieres que gane pero por otro lado dices sí sí es que tienes razón y parece que hay cierta justicia en lo que hace estoy de acuerdo es uno de los puntos totalmente totalmente yo en mi siempre creído cómics era mi malo preferido por así decirlo no es ni malo es bueno pero bueno en los cómics era mucho más gracioso porque estaba enamorado de la muerte sí y se destoza la gala se carga la gala de ser solo y se aburre tanto que la vuelve a crear es un sábado malo yo le tenía muchas ganas sobre todo por él y la verdad que salí muy contento y con ganas de ver el desenlace o sea ya puedo decir que este año tiene Josh Brolin dos películas muy buenas creo que sí sí efectivamente es el año de Josh Brolin porque tiene dos de las mejores películas que ha habido en cartelera este año y Vengadores fue tan buena que yo incluso fui otra vez al cine a la semana siguiente a verla y me pareció vamos la disfruté igual que la primera vez bueno oye pues muy buena muy buena crítica esa de que volviste a ver la película así me gusta bueno y Karim tú no sé por variar me viene a la cabeza tú no tendrás alguna serie de la que hablar podría hablar de muchas muchas series porque mira eso sí que lo veo aunque veo antiguas también veo muchas de este año fíjate y sobre todo si son miniseries como esta que voy a hablar de una plataforma que nadie se espera que es Amazon pues bueno pero no no es creada por Amazon es una miniserie de la BBC todo el mundo sabe o al menos espero que casi sea que todo lo que sale de la BBC y casi todas las miniseries inglesas tienen un nivel bastante alto y esta es una serie de tres tres capítulos es cortita se ve también muy fácil es Avery English Scandal y también ha salido hace muy poco disponible ¿sabes que te he entendido Avery English Scandal? de todas formas en el en el post y en el propio podcast estará puesta todas las toda la todo de lo que hemos hablado con enlaces y demás ¿vale? y avisando de que es spoiler free sí, sí, sí evidentemente y bueno esta serie no es un spoiler porque es una serie histórica ¿vale? habla de un hecho que sucedió cuando en Inglaterra la homosexualidad estaba penalizada y bueno justo te cuenta más o menos cuando se deja de despenalizar en aquellos años 60 y te cuenta la historia de Ben Whishon no de Jeremy Thor perdón que Ben Whishon es un actor pero no es el actor que haces de Jeremy Thor Jeremy Thor lo hace Hugh Grant ¿no? ese actor que no sabe actuar hasta que ha llegado a hacer esta serie y que dices pero tío si tú sabes actuar ¿por qué has hecho ¿por qué no has actuado hasta ahora? a ver ¿de qué has estado viviendo tú? ¿no? pues actúa y lo hace fenomenal ¿no? Jeremy Thor eso sí que es la sorpresa de la historia totalmente por eso la meto aquí simplemente porque hemos descubierto que sabe actuar este hombre y lo hace muy bien y bueno Jeremy Thor es el líder del partido liberal y bueno como he dicho la homosexualidad está penalizada y obviamente pues él es homosexual y no puede no puede saberse eso ¿no? entonces es como una como una peli de los Coen en la que va saliendo las cosas mal ¿no? él quiere que salga bien pero sale todo fatal intenta hacer una cosa para ocultarle y sucede todo lo contrario y el principal amante por así decirlo tan solo quiere una mierda de carne de la seguridad social no sé todo pasa por eso es una historia que bueno si es una comedia pero bueno tiene también mucho drama y y mira que podía haber ido a la ventanilla única o algo sí, sí pero claro debe ser que en aquellos tiempos necesitabas un tío que dijera que habías trabajado para él o algo aunque hubiera sido su amante ¿no? oye que este tío está conmigo dale la seguridad social pues no el tío no quería que se la diera y y nada pues no puedo tampoco aunque es histórica no lo he contado demasiado porque me ha parecido muy interesante la verdad además has hecho tres episodios sí, sí tres episodios además pues nada todos aquellos que tengáis el Amazon Prime y una música muy divertida muy inglesa ¿ah sí? madre mía me acabas de meter un drama con música de los Monty Python sí bueno es que no no es drama es comedia comedia dramática ah vale comedia dramática vale vale entonces bien pues ya está ya la has mejorado por cierto de nuevo tenemos una participación así estelar que ha llegado en el último momento que quiere hacernos su propia recomendación hola soy Ángel en redes sociales arroba apaga tu tele del podcast apaga tu radio sobre juegos de mesa modernos los amigos del cornetín me ha pedido que os recomiende algo que ha sido la leche en este 2018 y como no podía ser de otra manera tiene que ser juegos de mesa voy a ser breve porque voy a decir tres juegos de mesa pero se van a englobar casi en uno porque son unos juegos de mesa de una terna de diseñadores italianos que estos últimos años nos han estado sorprendiendo y nos han dado juegos muy buenos y este año pues se han juntado a la vez tres juegazos estoy hablando de Newton estoy hablando de Teotihuacán Ciudad de Dioses y estoy hablando de Coimbra son tres juegos del tipo Eurogame de un peso muy similar quizás Coimbra sería el más sencillo y Teotihuacán el más complicado pero en global son juegos accesibles para cualquier Eurogamer acostumbrado a mover cubitos subir tracks y todo este tipo de cositas de los Eurogames llevan unos años en estado de gracia y este año digamos que ha sido como ya el boom final no puedo dejar de recomendar ninguno de los tres no puedo elegir en concreto uno de ellos tres y os debo decir que los probéis todos decidáis si queréis uno queréis los dos o como casi seguro pasará queréis los tres muchas gracias por hacer los podcasts tan grandes por escucharnos por alimentarnos y por entretenernos con vosotros tanto los oyentes del cornetín los lectores del cornetín como la gente que nos apoyáis en Apaga tu radio espero que paséis un feliz 2019 y jugar mucho recordar que si maduráis mucho os podréis que buena oye me apunto la recomendación me ha gustado mucho quiero hacer una pregunta vale a Pacheco si yo que te he hecho que siguiente recomendación es esta esto es decir ya sabíais a lo que venís cuando me invitabais al podcast de final de año madre mía madre mía bueno venga te vamos a dejar porque ya eres el invitado especial y no podemos dar marcha atrás pero venga dale si no hubiera sido el invitado especial creo que ya hace tiempo me hubieras cortado la conexión y hubiera sido imposible seguir sniper ya dispararé perdón dije me están llamando por el otro lado pues mi recomendación al hilo de bueno cuando estábamos preparando esto yo quería poner también vengadores infinity war pero bueno ya que lo habías puesto tú yo no voy a ser como nuestro redactor jefe que roba las ideas a los demás lo que hice fue pues pensar en otra de las películas más que se ha estrenado este año que fue Ant-Man 2 o Ant-Man y la avispa el cual pues bueno es verdad que no llega a los niveles de epicidad que tiene vengadores 4 pero sí que es una película que podemos decir que es entretenida muy en línea de lo que es la primera película que también pierde algo de frescura frente a Ant-Man 1 porque bueno ya conoces a los personajes ya no es tan novedad aquí pues bueno tenemos la introducción de la avispa que es la la novia de Ant-Man la cual pues bueno Henry Pym le diseña un traje especialmente para ella y aquí se meten en algo que es el reino cuántico que muchos dicen que la intención de esta película de hacerla separada de vengadores 4 era ofrecer una posible explicación de lo que va a pasar en la película que está por estrenarse en 2019 es decir que todo lo que tiene que ver con el reino cuántico va a ser muy realente porque ya se ha confirmado que Ant-Man estará en la siguiente película y que va a tener un papel destacado por eso bueno era una película de obligado visionado es verdad que la la historia pues bueno tampoco va mucho más allá tiene ciertas sorpresas que no podemos desvelar y bueno por aquel que quiera ver la película pero si es verdad que es una película que construye muy bien el mito de Ant-Man y bueno veremos a ver cómo aplican todos estos conocimientos del reino cuántico para resolver la gran papeleta que tienen que resolver después del final de Vengadores que no diremos cuáles que no diremos cuáles tú Karim esta la has visto también yo sí que la vi fui a China a verla y a mí sí me gustó no no si yo no digo que no me gustase pero hombre tanto como lo mejor del año bueno que sí si es Marvel y eres un amante de Marvel es lo mejor del año eso es así y si no has visto tampoco muchas más pues oye bueno pues ahora voy a contar mi última recomendación aunque podría pasarme horas y horas pero si no aquí la gente no duerme mi última recomendación es una serie sorpresa como no hemos hablado de series en este podcast y es Maniac que la podéis ver en Netflix esta no es de esta no es de Amazon Prime y es es una serie miniserie perdón porque es una temporada y ya y es autoconclusivo que está muy muy bien porque es muy loca o sea a mí me encanta no lo digo que me encante solo porque está en Mastón que a mí me encanta esa muchacha no tiene nada que ver sino porque es una historia sobre un par de personas que se juntan para meterse en un digamos experimento en el cual les meten una les dan una pastilla y digamos que alucinan que te cagas y todo trata para todo este experimento se trata para quitarles una enfermedad mental vale supuestamente que tienen y la verdad es que es una mezcla de comedia de de comedias tiene muchos tiene muchos momentos pero también es de drama de misterio está muy bien muy bien aunque prime muchas veces la comedia está muy bien llevado y además me dio un punto nostálgico cuando me di cuenta de que hay momentos en los que me recordaba muchísimo no sé si os sonará una película no una serie perdón de anime que se llamaba Distrito Comercial Mágico Abenovasi no ni idea era de los creadores de Evangelion sí claro por supuesto y me recordó muchísimo por eso de que cada vez que se meten se toman esta droga y se meten en ese mundo cada mundo es diferente porque está digamos como ambientado en una época o en un tipo en un estilo de historia por ejemplo de cine negro o en una en una serie costumbrista norteamericana ¿sabes? es ese rollo que le dan a cada cada alucinación digamos que que me gusta muchísimo ese punto no os diré cómo se desarrolla ni lo que pasa ni qué les pasa a los personajes y diré que me encantó muchísimo el personaje del doctor que es un masturbador es compulsivo es genial o sea la serie me gustó mucho fue muy muy también otra sorpresa del año yo no pensé que fuera porque tampoco es que a ver otro de los protagonistas es Jonah Hill suena este chico que ha adelgazado muchísimo no sé si para papel o porque o porque le tocaba ya al muchacho y la verdad es que también hace un papelón hace un papelón ya se sale de su tipo de personaje que normalmente le ves hace de chico retraído que tiene eso un problema mental y está muy bien está muy bien me gusta las interacciones que hacen también entre él y Edmaston están geniales así que os la recomiendo que le hiciese un vistazo que es cortita yo a puntadas lo tengo yo en mi lista de Netflix y en mi interminable este de ser independiente que ya creo que llevo por la después yo pensaba que era el único que tenía un Excel de series pero ya veo que no yo tengo el Excel para todo o sea no te lo imaginas yo también yo también lo confieso de hecho tengo un Excel con los números de capítulos que llevo con cada capítulo y lo voy tachando porque si no pierdo la cuenta yo también que va muy bien ah que bueno y bueno ahora también pero vamos solo voy apuntando las series que veo a las que he terminado y las que tienen capítulos nuevos y todavía no he visto pero no están completos como los vuestros y si no habéis dejado de escucharnos después de que confesemos que somos unos maníacos le toca ahora el turno a su última recomendación a Karim a ver que nos traes pues yo voy a traer un evento porque no hemos hablado de eventos y se hacen muy buenos eventos ostras es verdad fíjate que si si no se nos ha olvidado y este es un evento de una tienda pequeña pero es un evento oficial del premio Spiel des Jahres tag bueno el premio Spiel des Jahres que no sé si sabéis lo que veis pero que dices tío que te has comido si los conozco los premios que se dan al mejor juego del año efectivamente el Spiel des Jahres es el mejor juego del año es un premio alemán y por lo tanto bueno como es la es la cuna de los Eurogames pues es el premio por así decir más importante vale no es un premio excesivamente jugón es un premio para todo el público para el juego hacia el público generalista pero aquí en España concretamente al este de Madrid en una pequeña tienda llamada Generación X Alcalá se celebra el evento oficial de ese premio que se llama Spiel des Jahres Tag en el que se juegan a todos y cada uno de los juegos premiados a lo largo de los años desde su primer premio hasta el de este año incluido de este año se jugaban a todos los nominados además en todas las categorías que hay tres categorías y además bueno el evento es genial porque ya no solo porque se pueden jugar a juegos de hace 30 o 40 años sino porque está organizado de una manera que funciona perfectamente tenemos juegos en la tienda juegos en un bar de al lado juegos en otro bar juegos en otro local cercano casi te puedes hacer una rincana por Alcalá para ir a jugar juegos y bueno el año pasado la zona de los juegos infantiles lo llevó nuestra buena amiga Jules nuestra correctora un saludo y este año he llevado esa zona yo y vaya por eso mismo lo digo que es el mejor evento porque he estado yo no en serio que no somos nada que no somos nada favoritos pero en serio quiero destacar el evento porque siendo una tienda pequeña que aparte también la tienda es estupenda y sus dos propietarios son geniales y se meten en embolo de estos y más grandes que es increíble que hagan cosas tan grandes siendo una tienda tan pequeña pues nada que el año que viene vengáis a este evento si puede ser si os pillan la fecha porque claro creo que es en julio cuando sea el premio o sea que hay gente de vacaciones y tal pero bueno ahora entiendo que puedas ir de un bar a otro claro esa es la cosa pues lo dejamos apuntado lo dejamos apuntado porque tiene muy buena pinta y bueno no Aron de bueno nada que está aquí Limax nuestro querido Limax y que nos va a contar el lago también a ver que nos quiere recomendar dale Limax a mi no es que me guste recomendar mucho a la gente que es lo que tiene que probar o lo que no lo que me gusta recomendar es que prueben que prueben cosas que investiguen y que seguro que descubrirán cosas chulas pero por decir cosas que me han gustado a mi bueno pues por ejemplo en juegos de cartas he descubierto este año Virus un juego muy sencillo muy rápido y que se puede jugar también con niños y para los más pequeños Double que la verdad que son como 5 juegos en uno que te lo pasas muy bien con los enanos a nivel de películas no tengo otras más palabras como cómics bueno pues ahí están los éxitos de Verkami del sistema de 13 y de bueno ya un poquito de años más atrás de Palomino con su porcrom y de siempre el bosque de Morán y Lauriel y como serie este año he descubierto The Good Place una serie que te hace pensar mucho que te hace reflexionar sobre la vida en general y bueno espero que a quien escuche esto le pique el gusanillo y le dé por probar cosas diferentes que iba a decir creo que ya hemos terminado ¿no? ya no queda me vas a robar la última aportación voy a confesar voy a confesar que la última aportación de Pacheco no puedo opinar porque no lo he visto pero por lo que he leído no sé qué pinta aquí a ver explícanos bueno la última recomendación es Venom sé que muchos de nuestros oyentes echarán las manos a la cabeza pero creo que también es justo ¡Nos vayáis! pero creo que también es justo reconocer que no es una película tan mala como la pintan todo el mundo se pensaba que iba a ser un gran bombazo quizás las expectativas o el hype eran muy muy altas pero una vez que la que te sientes a la sala de cine tranquilo la analizas ves que tampoco es tan mala la película tiene escenas muy buenas tiene escenas de acción y se va construyendo una narrativa muy muy interesante que es como Venom llega a la Tierra como se adoña de de una persona claro no me sale el nombre ¿era alguno de Brody? Sí, Brody eso es y y bueno pues un poco la historia de cómo el simbionte tiene que hacer frente a a la amenaza de de otros seres igual igual que él creo que la película se construye muy muy bien no tiene un gran clímax final como tienen las películas de Marvel de esto que bueno pues casi te levantas a aplaudir pero sé que es una película que está bien construida el guión es inteligente y bueno te hace disfrutar y pasar un un buen rato está claro que aquel que quiera ir a verla siguiendo lo que es el canon Marvel va a salir muy muy defraudado o sí porque esta es como va por su lado a su rollo va a su rollo es totalmente independiente y yo creo que así lo quiere reflejar no se hacen referencias a Spiderman por ejemplo el gran antagonista de de Venom sino que construye una historia independiente y le permite cierta flexibilidad lo cual es muy muy bueno y le sienta genial a la película vamos yo por eso la he querido meter como una de esas recomendaciones porque salí de la sala de cine muy muy satisfecho de de haberla vista y yo creo que es una entrada por la que merece la pena eh pagar el cine y verla en pantalla grande para poder disfrutarla al cien por cien bueno bueno ya veremos yo no la he visto tampoco a partir de verano ya al cine no lo he podido pisar ya ay pobre pero bueno la acabaré viendo porque a ver al final eh he leído los cómics y al fin y al cabo me gusta ver estas cosas en la pantalla bueno pues nada ahora que ver y Tom Hardy de criticar la 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 es cierto que Tom Hanks la recomendación de Pacheco me vais a criticar Tom Hardy es un tío que me mola o sea me vais a criticar todas las recomendaciones por supuesto aquí hemos venido a jugar bueno que sepáis que hemos consultado a nuestros amigos del cornetín y a continuación os van a hacer sus propias recomendaciones hola a todos soy Sara Valk del canal Tankel Channel y para mí el gran descubrimiento de 2018 ha sido el GT de Talavera este año estaban en su octava edición un gran torneo organizado por el cobrador del WAC y la tienda Invasión de Talavera fue una pasada de verdad tuve la oportunidad de reencontrarme con muchos conocidos del hobby y de conocer a personas que realmente hacen que este tipo de eventos merezcan la pena de verdad ahí se forma algo que realmente trasciende la versión competitiva del hobby en general y del WALHAMMER 40 en particular de verdad muchísimas risas muy buen rollo y altamente recomendable para todos los públicos incluso había sobre todo adultos pero también habían algunos muchachos que están pasándolo bastante bien a mí me ha molado tanto que si los dioses del caos no me nublan la razón y sobre todo si ahí median un poco para que la balanza se incline en nuestro favor en el tema de las inscripciones que está bastante chungo tengo decidido participar en el GT del próximo año de 2019 y bueno creo que ese ha sido el gran descubrimiento por mi parte de 2018 un besote fuerte para todos mi recomendación de una obra de este 2018 es Olympus Mons es un cómic francés que edita Germo de los autores Christophe Beck y Stefano Raffaele la editorial ya ha editado varias cosas suyas como Prometeo Dickwater Prison o Sara ¿de qué va este Olympus Mons? la historia es una historia de ciencia ficción en la que un cazatesoro se encuentra en el fondo del Mar Báltico un extraño artefacto y mientras en la otra punta del planeta un médium tiene unas visiones en las que ve el interior de ese artefacto la historia es coral tiene distintos personajes van saltando de una manera bastante rápida de un personaje a otro tenemos a Dan que es el cazatesoros que descubre el artefacto en el mar y su objetivo es entrar aunque parece que es peligroso pero quiere entrar en el interior del artefacto Aaron Godwin que es el médium que tiene las visiones luego también tenemos un grupo de astronautas que tiene una misión de no retorno en Marte y por último tenemos unos integrantes de un programa de televisión que quieren hacer un reportaje en el ponte Ararat todas estas tramas en principio parecen independientes que cada uno va por su lado pero poco a poco vamos a ver cómo se van entrelazando con un poquito de cada trama realmente está estructurado en 4 o 5 páginas por personaje saltamos a otro personaje y todo esto va conformando la trama general y además tenemos que los artefactos el artefacto que hemos visto ya se vieron en la tierra siglos anteriores entonces la verdad que crea un halo de misterio sobre qué puede ser ese artefacto aunque más o menos en este primer integral que nos traíamos ya se va viendo por dónde van los tiros pero mantiene muy bien el ritmo de qué pasa qué ocurre qué qué pasa con cada personaje cada personaje también tiene su propia trama personal lo que lo hace también mucho más interesante de ver distintas tramas como la trama del artefacto que está descubierto afecta a las tramas personales de los personajes y bueno eso es un poco a grosso modo todo el inicio de la historia o lo que va a mí especialmente me gusta la la trama de de Marte que en cierta manera se aparece se parece bastante al libro el marciano de Anderweire o la película de Marte de Matt Damon y también el Aaron Godwin porque con ese personaje la trama avanza bastante sobre el dibujo Estefano Raffaele tiene un dibujo de corte bastante realista destaca sobre todo en naves espaciales vehículos e incluso en los decorados consigue que se vean muy amplios y quizá en lo que falla un poco es en la expresividad de los personajes que en los planos cortos y en el viñeta a viñeta de las conversaciones son bastante estáticos y serios inexpresivos realmente el color bueno hay viñetas bastante bastante bonitas pero es un color digital que bueno puede no gustar a mi no me desagrada mucho tampoco es que me apasione pero bueno está ahí entre ni bien ni mal para mi gusto pero si que es cierto que este dibujo tan digital además se nota bastante puede echar para atrás a más de uno Germo nos ha traído los dos primeros álbumes franceses recopilados en un tomo como acostumbran las portadillas interiores bueno en el interior tienen las portadas originales y la obra en principio está estructurada para que sean seis números franceses lo que serían aquí los tres recopilatorios de Germo hace poquito creo que ha salido el cinco o va a salir el cinco entonces ya queda muy poco para que para que tener la obra la obra completa aunque Germo por ahora solamente ha publicado el primer número y creo que el segundo lo publicará a lo largo del 2019 bueno pues eso una historia de ciencia ficción con bastante suspense también mete hechos reales y situaciones reales que le da un toque bastante interesante para mi gusto y si habéis leído otras obras de los personajes o de los autores como puede ser Prometeo esta se parece muchísimo muchísimo es casi prácticamente igual en cuanto a estructuras personajes e incluso algo de la trama se parece bastante por lo que si os habéis leído Prometeo y os gustó haceros esta sin lugar a dudas y si queréis probar con estos personajes pues bueno es una muy buena manera porque yo creo que la obra lo merece bastante y esa ha sido mi recomendación Los amigos de Cornetín me piden que os recomiende una obra de 2018 y como lo mío son unos cómics pues entiendo que lo suyo es que os recomiende un teleo pero aquí es donde empiezan mis problemas porque yo soy una persona que consume muy pocas novedades no estoy muy al día veo muchos cómics pues son cómics generalmente de hace 1, 5, 20 o 50 años incluso más pero bueno como también soy rolero voy a encontrar mi recoveco legal para poder recomendarnos un cómic de 2018 que se ajuste a mis lecturas habituales y este no es otro que la Juca de Dan Slot que lo ha reeditado Panini este año efectivamente es un cómic de 2004 pues se ha reeditado en 2018 por lo tanto vale la Juca de Dan Slot es un cómic excelente muy recomendable pero para hablaros un poco de él os tendré que meter antes en antecedentes ¿no? yo me enamoré de Juca en los 80-90 con John Byer cuando la puse primero en los 4 Fantásticos y luego hizo esa colección en que estaba ya de estrella total o sea una Juca muy diva muy divertida con un montón de chistes referenciales en lo que es el universo Marvel ahí Juca reventaba la cuarta pared y no puñetazas sino que lo hacía con chistes y a mí eso en su momento me voló la cabeza y para mí es un personaje épico o sea yo ahí dije esto es la caña siempre algo bien de Juca por esos cómics en concreto y en 2004 cuando salió Juca de Dan Slot yo me despisté no estaba muy al día en ese momento como ahora es lo de siempre vamos que nunca estoy al día y se me pasó pero siempre había leído que estaba muy bien la gente comentaba bueno si es muy chulo y tal y ahora he tenido la ocasión de pillármelo en esta reedición en tapadura digo pues venga va vamos a echarle un ojo y me lo compré lo leí vamos me lo he pasado o sea esto es esto es un festival aparte me gusta mucho que Dan Slot mantiene la esencia humorística que le dio Byer pero lo hace de otra manera o sea si mientras Byer era eso romper la cuarta pared hacer mucha referencia que son los cómics Marvel y a esas esas reglas no escritas de los cómics de superhéroes en Julka crea es otro rollo ¿no? es una situación protagonizada por una abogada soltera a la que le gusta mucho el sexo pero esta abogada soltera a la que le gusta mucho el sexo es verde y es muy fuerte y crea situaciones que realmente son guays o sea son interesantes el hecho por ejemplo que te digan es que Julka puede influenciar al jurado porque al fin y al cabo Julka es una superheroína y Julka salva al mundo de vez en cuando esa es una reflexión interesante ¿no? eso hace que el juicio a lo mejor no sea todo lo justo que debiera ser que debiera ser y a partir de ahí Dan Slot con situaciones como esta te crea historias superguays muy recomendables muy divertidas vamos yo me lo he pasado muy bien y estoy esperando que saquen el segundo volumen o sea que esta es mi recomendación de 2018 Excelsior bueno pues hasta aquí hemos llegado estas han sido todas nuestras recomendaciones todo lo que nos ha gustado de este año que ha sido bastante bastante potente no sé si queréis aportar algo más antes de irnos todos y apagar de una vez la radio chicos bueno pues yo creo que ha estado bastante por completo a mí se me han quedado muchas cosas afuera como normal seguro que a vosotros también por supuesto y bueno la verdad es que este año yo estoy contento con la calidad de la mayoría de las cosas que he podido ver y probar jugar quiero decir así que esperemos que este nuevo 2019 sea mejor o por lo menos igual bueno yo la verdad que también me han quedado muchas cosas en el en el tintero sé que por dios no y rotolanzas a favor de los más débiles yo creo que había que reconocer trabajos como The Walking Dead Ant-Man o Venom los cuales han sido muy criticados creo que injustamente a veces y también era necesario ponerlos un poco un poco en valor muchas veces no dejarnos llevar por la turba y darles una segunda oportunidad bueno he de confesar que me parece muy bien tu postura y que lo has defendido muy bien así que te doy un 10 de 10 como invitado muchas gracias a vosotros por invitarme y por cierto espera un segundo si Franco Tirador que le chistes ya si perdón ya he vuelto bueno chicos pues este ha sido nuestro programa final de año con nuestras recomendaciones esperamos que os haya gustado y ahora es vuestro turno contadnos cuál ha sido vuestra recomendación para este año da igual que sea serie videojuego un juego de mesa lo que sea contadnos queremos saber vuestra opinión y os esperamos en el próximo podcast del Cornetín de Gondor Gondor